yo soy eric hola yo soy diego bienvenidos bienvenidas y bienvenides a dani dani recomienda y bueno queridos vampiros del amor cómo están cómo están ahí en casita qué tal les pareció la chisma de la semana de esta semana que ya viene mucho drag mucho concurso mucho color porque además es el mes del pride como ustedes ya pueden ver recuerden que este domingo 20 de junio a las 6 de la tarde desde el monumento a justo sierra va a salir la marcha lgbt más en campechito así que vayan ya lo dijo soronasti así que pues no hay demás hay que ir y además yo voy a estar ahí como invitada especial en conduciendo no en el evento no yo no conduzco eventos todavía no levanto eventos todavía pero sí voy a andar levantando el evento por ahí en la marcha con con el pulso campeche que están en facebook y también llegó a estar en la página de facebook transmitiendo así que vayan a verlo vamos a tenerle mucho contenido bajo la lluvia porque seguramente nos va a llover va a llover porque dios está molesto estos hijos de su redes sociales ya saben estamos en instagram nuestras redes personales aquí aparecen en pantalla los qr y estoy como teo aranda eric está como eric no actor aparte nos pueden seguir en nuestra página de facebook danidani tv donde ahí ponemos todos los miércoles a las 9 de la noche danidani el podcast y aquí otra mente bueno y otras cosas y otras chismas porque ahí son otras chismas así es ahí son otras cositas también y aparte aquí ya saben estamos en youtube como danidani tv también suscríbanse por favor denle a la campana y dejen sus comentarios ya casi llegamos a los mil diego échenos el paro denle like compártanos suscríbete y dale a la campana aunque no nos veas de repente o digas hay esta no me gusta me gusta más alguna sección me gusta nada más más que otra pero suscríbete ya que así llegamos aunque sea a los 900 en este mes de pride así que ayúdanos y también no hay que olvidar que nada pero bueno vamos a la recomendación y ya hablando acerca del mes del pride pues yo les vengo a recomendar una película que ahorita se encuentra en amazon prime vídeo que la pueden ver ahí es una película del 2017 que se llama una mujer fantástica y esta película es una mujer fantástica y es dirigida por sebastián lello de hecho ganó a mejor película extranjera en los óscares es una película protagonizada por daniela vega esta chica esta mujer fantástica esta película ella hizo el casting nada más como cualquier otra actriz de hecho ya como que ya le habían echado el ojo estos este director estos productores sin embargo hizo el casting y todo y dijeron tú vas y así como que qué si yo no soy actriz porque ella realmente no es nada o sea nunca trabajó como actriz pero preparado como actriz no como no no porque la película canta pero tampoco o sea digamos que todo se dio a partir de la película y ahorita obviamente que tiene una carrera como actriz y aparte como activista porque ella es una mujer trans y ella está muy estudiando el tema y trata de ayudar como ya es una voz ya es alguien con que identificamos en los medios pues trata de que su voz sea escuchada como debe de ser las personas que tenemos cierto privilegio pues debemos de ser dices dani 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 y tener una cámara enfrente pues te da cierto privilegio por algo estamos aquí porque si muchos pueden hablar de lo que quieren pues al menos que haya más contenido que se hable de la verdad y bueno esta película se trata acerca de una mujer trans que pues está viviendo una vila una vila una vida en un autobús esta película trata acerca de una mujer trans que tiene una vida muy tranquila con un hombre mayor que ella una vila pues ideal de una que una mujer desea y este vive con él algo muy romántico pero de pronto este ser que es de pronto estaba con ella pues muere entonces si estando en el hospital estando ella preocupada por saber qué es lo que le va a pasar obviamente se encuentra con que ella no es ningún familiar no está casada con él la familia de él la odia por lo mismo de que cómo va a ser que su papá haya dejado a su esposa por una mujer trans este aparte pues la policía el hospital como que empiezan a denigrarla de cierta forma por las preguntas por miradas por ciertos aspectos de que ellos pues en su ignorancia no saben acerca de cómo tratar también una mujer trans y ella se ve atormentada viviendo un infierno a partir de este suceso que no sabe qué hacer no sabe que tiene el dolor de la muerte de su ser amado pero aparte tiene el dolor de que todo mundo básicamente está en contra de ella y esta película es muy bonita visualmente es hermosa aparte mezcla en algunas partes de mezcla la realidad con una película real muy cruda pero ciertos aspectos de esa película igual es un poco fantástico tiene ciertos momentos como 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 o sea fantásticos no no reales como cual como cual como cuando empieza el viento ahí ya está ahora tienes lo bueno por eso o sea símbolo simbolizando pero simbolizando todo esto que tiene ella por dentro la actuación de daniela vega es increíble para hacer su primer papel como actriz creo que lo da todo lo siente sientes hasta los silencios cuando ella no se la ves y ves a sus cientes identificas de cómo está esta mujer o tan solo con la mirada baja como se siente a partir de este problema que tiene encima bueno me gusta la película en el sentido de que tiene una buena narrativa visual me gusta creo que es todo el diseño de arte todo lo que acompaña a esta actriz me gusta mucho la narrativa visual de esta película porque acompaña todo lo que está en su entorno la acompaña ella y creo que eso le suma mucho más a su interpretación vemos a una mujer que está transicionando en diferentes puntos de su vida y en toda la película vemos como ella intenta pues llegar a ese duelo en el que no la han dejado llegar no han dejado que ella lleve el duelo por el amor que ha perdido y en todo momento en todo ese tramo de la película y en lo que lleva buscando esa forma de salir de esta pues de este terror que acaba de sufrir se dan cuenta que es la vida aparentemente perfecta que tenía pues el mundo se la quiere arrebatar en todos los sentidos no empieza a ser más perceptible en cuanto a la discriminación en cuanto a las miradas en cuanto los pocos derechos que tiene como mujer como mujer trans y como eso le puede afectar y le está afectando mucho en toda la vida no entonces ahí me gustó mucho hay una parte una escena en la que ella está en la habitación y vemos de fondo un cuadro enorme de un océano en movimiento alborotado y justamente creo que expresa eso no las emociones que ella tiene porque ella la vemos tranquila pero en su interior en la mirada vemos una revolución de sentimientos de emociones en los que no puede salir le quitan a su perro la dejan sin casa sin nada y creo que vale mucho la pena verla porque de esta manera si tú como dice diego es por la ignorancia pero si no te educas entonces nadie te va a educar entonces si tú quieres eres de esas personas que se quiere ir educando sobre los temas de transición de personas trans de esta película porque creo que va a simpatizar muy bien con ella y pues con sus problemas y con sus problemas y yo creo que es una película de las que de esas películas que la sientes tan humana en la que la ficción no hace tanto como decías tú hay momentos que si hay ficción pero a la vez es real no ese momento de de viento en una tormenta y que ella va en contra de ella o sea son justificados como por los sentimientos de ella y aún así lo sientes humanos así es y espero que la vean yo le doy obviamente un súper gatazo es una película excelente creo que a mí me encanta esa película yo cuando la vi para mi abuelo mi cabecita es muy buena película vean la escena más sopra y yo le doy un gatazo y hablando del amor hablando de todo esto lo que sucede en este mes que es si es la lucha por seguir obteniendo derechos por dejar de ser discriminados en todas las letras de la comunidad también es un festejo no el festejo al amor el festejo de ser libres de que este sistema opresor pues nos nos deje liberarnos de ellos no porque todos todos somos parte de este sistema opresor que ha normalizado a la heterosexualidad y por lo tanto la procreación pues porque eso beneficia de algún modo el capitalismo no esas son muchas cosas entre otras que no vamos a profundizar pero justamente por eso quiero que también vean hablando del sistema opresor vean sueño en otro idioma que está en amazon también que estas dos películas nos las recomendó una jelly saludos mayeli y no sino 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 y no caña de apellido casi no das por la h y este y de hecho ya había visto la de mujer fantástica nada es que no estaba seguro que sea la que nos está recomendando pero esta de un amor en otro idioma no no sabía no tenía idea no la había escuchado y me sorprendió porque la vi y yo dije ok a ver vamos a ver de qué trata y bueno pues básicamente es la historia de pues de tres personas de dos chicos y una chica que en un pueblo origen de no se pon tú en un lugar en un pueblito de méxico en el que se habla un idioma en la selva se dice así un idioma étnico sí 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 buena lengua a una lengua que no es el español y que no recuerdo ahorita pero bueno están en esta está pasando este momento en el que viene la religión en que viene de todos estos sistemas a este lugar a con romper todas las traiciones creencias incluso el lenguaje porque la religión les empieza a enseñar español sin embargo uno de ellos se niega a aprender español se queda solamente con su lengua el otro pues si aprende español y la otra chica pues es de familias como de españoles mexicanos no vivían en una hacienda pero entonces vemos cómo el amor se va desarrollando en estos tres personajes que cuando llegan a la adultez todo se vuelve un misterio no sabemos por qué se odian no sabemos qué es lo que hubo en estas personalidades tan fuertes y tan características y lo vemos gracias a que llega un citatino una persona de que de hecho ahí lo dicen no de ciudad de méxico llega a este pueblo tratando de rescatar las lenguas y porque solamente quedan tres personas que hablan esos y ese idioma esa lengua en el pueblo entonces una se muere y luego quedan dos pero estos dos están peleados y están buscando como peleados a muerte peleados a muerte que no saben por qué y entonces este chico trata de encontrar qué es lo que sucede obviamente se desvía la intención de él que es rescatar el idioma por ir a encontrar en la verdad que hay entre estas personas y me gusta porque creo que es algo muy original algo que no había visto es una película mexicana dirigida por Ernesto Contreras y también ganó el premio de audience awards world cinema dramatic en la edición 2017 del festival de cine de sundays casi no fue muy zona de méxico desafortunadamente pero me gusta porque se va a una comunidad son actores que parece ser que son de la comunidad que tienen estos aspectos son pues de piel morena ya sabes no lo que siempre pedimos otras representaciones y están en esta película y creo que sucede todo muy bien muy orgánico la fotografía es los paisajes las tomas y el ambiente la ambientación de las cosas muy hermosas o sea es cine cine chido así es cine mexicano con perfiles de pueblos originarios con perfiles lgbt que vale mucho la pena ver porque entonces podríamos hacernos muchas preguntas sobre qué es lo que sucede qué es lo que ha sucedido en este país quién nos está reprimiendo de tal grado de cambiar nuestras creencias de incluso engañarnos a nosotros mismos y en caso de uno de los personajes vivir en tanta soledad durante tanto tiempo y solo llegar hasta un punto casi el final de su vida para arrepentirse cuando ya casi no hay nada que hacer y donde ya casi no le queda nadie también exacto ya se le fueron todos es el único que queda en el pueblo que habla el idioma y no ha podido desenvolverse como persona no ha podido amar intensamente como se debería como persona por todo este sistema opresor entonces vayan a verla está en amazon prime sueño en otro idioma un gatazo seguro seguro hoy fue día de ganas hoy fue día de ganas hoy fue día de gastas qué padre qué padre ahí ya vean las dos están en amazon prime ya saben si no tienen su suscripción a amazon prime pues nosotros tenemos el 50% no es cierto ojalá nuestro código danidani recomienda ojalá pero no amigos pero pueden allí la hermana la hermanita el cuñado el primo el papá y el correo y la tarjeta pero eso tiene o ahí que sea su suscripción de gratuita pero por el momento otra recomendación no no tengo otra recomendación bueno yo nada más comentar que ya salió también RuPaul Drag Race la última temporada del 2021 ya está en netflix vayan a verla está muy buena la temporada 13 la última pero de estados unidos sí de estados unidos y yo soy fan de gotmic de quién más cómo se llama la que se se así la gordita la chistosita ah este bueno ahí aparezca van a aparecer las fotos digo lo adoptan en edición vayan a verla les va a encantar se van a divertir mucho así es y en las redes sociales facebook instagram aquí en youtube denle like comenten y pues este espacio es también para ustedes les vamos a recomendar cosas que también ustedes ahí nos escriban de cangys y ah esta película está chingona ustedes ya la vieron y pues nosotros la vemos y decimos que qué tal qué nos pareció y que todo y en la cajita de descripción están todos los links así que vayan y sigan hasta luego bye 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 bye